Pues hoy se cumplen, como le había comentado, tres años del fallecimiento del padre Juan Carlos Carrera Rodríguez. Murió a la edad de 52 años, aquel 9 de noviembre del año 2020. El sacerdote Juan Carlos Carrera Rodríguez nació el 6 de enero del 68 en Matehuala y estuvo también, digamos que fue criado en Hidalgo. Desde muy pequeñito ya lo bromeaban con ser padrecito, le decían el tatetito, mote que pues prácticamente le permitía a todos, pero más a sus amigos. Este hombre, Juan Carlos Carrera Rodríguez, se ordenó sacerdote el 25 de agosto de 1995. Lo hizo el arzobispo en aquel entonces, Arturo Simansky. Sí, el 18 de diciembre del 2014 llegó a la ciudad de Río Verde de San Luis Potosí para convertirse precisamente en el párroco de Santa Catarina de Alejandría. Y bueno, pues le tocó encabezar los eventos conmemorativos de los 400 años de la fundación de la custodia de Santa Catarina Virgen y Mártir. Lamentablemente el padre Juan Carlos Carrera murió después de varios días hospitalizado víctima de COVID-19. Descanse en paz y lo recordamos con mucho cariño a tres años de distancia.